¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego Espíritu y estamos en una nueva noticia Última hora desde Sony Quien atentos ha publicado un vídeo Muy interesante y muy importante Para la vida útil de nuestra Playstation 4 Una herramienta que yo calificaría como vital Para nuestra consola Ya que nos puede ayudar a restaurar funciones de Playstation 4 En el caso de que tengamos algún error O no podamos iniciarla correctamente Obviamente se recomienda que realicemos Asiadamente copias de seguridad de los archivos Esto siempre, 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 siempre Lo recomiendo antes de utilizar Las funciones del modo seguro Podéis descubrir todo esto y mucho más En el vídeo que hay en la fuente de descripción Que Sony la ha calificado como modo seguro Y la verdad es que es muy interesante y muy útil Tenerlo en cuenta cuando se os bloquee la consola O haya algún tipo de error raro Que sabéis como son Cualquier actualización no os puede joder Y nada más Espero que os haya servido de información Espero que valoréis con vuestro like Compartáis el vídeo Y nos vemos en la siguiente Chao